¡Escucha! ¡Un éxito de Súper Kairos! Y este éxito, ¡sí es mío! ¡Súper Kairos! ¡Vamos a la chancha, chancha, chancha! ¡Mexicanos, vivan los héroes que nos dieron! ¡Venga la encuña mexicana! ¡Viva la encuña mexicana! ¡Viva la encuña mexicana! ¡Súper Kairos! ¡De las cundes rasposas! ¡De las cundes chingonas! ¡Súper Kairos! ¡Vamos a trabajar el huepa! ¡Pero al estilo mexicano! ¡Súper Kairos! ¡Súper Kairos! ¡Viva la encuña! ¡Suscríbete! ¡Viva la encuña! ¡Migrán! Esta noche Antes de margar la negociación Baja la mano No llame su familia Organización Todos mis aijados Hasta la victoria Ya se apagó Chin, chin Y que se lo tenga Y se lo manda San, san, san ¡Vamos! Que se rellen el piche disco ¡Eh! Y todos los chabacos Crecí Para que ladren Y ladren las malas Las perras Que llegó la CRM, papá Y todos los chabacos Crecí ¡Dies de la boca! San, san, san San, san, san San, san, san San, san, san San, san San, san San, san ¡Roso! ¿Qué tiene para el tu por tu por? ¿Qué tiene para el tu por? ¿Qué tiene para el pico ¿Qué tiene para el pico? ¿Qué tiene para el gana? ¿Qué tiene para el puñonzo? ¿Tos hijos? ¿Tos hijos? ¿Cino? ¿Tos chino? ¿Sos mexicanos? Viva los héroes que nos dieron más ¡Hitén movimiento y amados! La Cacayomanía Vámonos a la banda Y que retumbe Que retumbe es a la goza Siempre con el grito de guerra La Cacayomanía la banda motivada puro chichiflín viva me quillo suena la banda quillo viva me viva y arriba chichiflín puro chichiflín puro chichiflín vien a chile de guadalupe vien a chile de pellán vien a chile de bello rechalos gallega de judío el cabiz para el gallo para el juana el viento el machina super reyairos ya llegamos mi rincha grábale mi rincha ya no estaba ganando la pequeña Nicole mexicano Viene, 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 viene mi rincha, para mi sacando los chavalos crazy, ah, crazy, sí señor, para todos los días de la calle desconocidos, Viene, 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 ¡Viva, Viva, Viva, Viva! ¡Viva, Viva, Viva, Viva! ¡Viva, Viva, Viva, Viva!